¡Hola amigos! Soy Carlitos. Hoy vamos a aprender cómo debemos transitar correctamente por la ciudad. Ten siempre presente, respetar las señales de tránsito y a los demás transseúntes. Antes de cruzar la calle, mira muy bien a ambos lados. Al bajarte de cualquier auto, hazla por la puerta junto a la acera. No juegues en la calle, haz uso de los espacios recreativos. Cuando camines, respeta las señales de tránsito, semáforos y señalización. Cuando estés dentro de un vehículo en movimiento, recuerda usar el cinturón de seguridad, permanecer en tu asiento y no sacar la cabeza ni los brazos por la ventana. No arrojes basura desde el auto. Utiliza una bolsa para desperdicios. Recuerda pedir a tus padres que respeten las normas de tránsito mientras conducen. No utilizar el celular. Utilizar la bocina correctamente. Respetar el límite de velocidad. Y cumplir con las indicaciones de la Autoridad Municipal de Tránsito. Conocer las normas de tránsito y cumplirlas es muy importante para prevenir accidentes y vivir en armonía. La responsabilidad vial depende de mí.